Ser oposición en esta asamblea es hacer barreras contra ideas nefastas, contra la inoperancia y contra la corrupción. Es resistir todo lo que sea en contra del pueblo que no se eligió y defenderlo de cualquier mala decisión. Ser oposición es levantar la voz, hacer frente a lo que es perjudicial y llamar la atención hacia los temas que están siendo olvidados. Pero ser oposición también es apoyar todo lo que sea en beneficio del pueblo sin importar quién lo proponga. Ser oposición en esta asamblea legislativa no tiene por qué ser sinónimo de obstrucción de lo que el país requiere por simple mezquindad política. Ser oposición no es venir a bloquear con miles de emociones proyectos importantes para el país y no es tampoco hacerle la vida imposible al gobierno por hacerlo. En Nueva República tenemos claro nuestro compromiso con los miles de costarricenses que nos confiaron estas curules para representarles y hemos prometido no traicionarles. Por eso cada decisión siempre será tomada conforme a nuestro criterio del beneficio o perjuicio que represente para el pueblo. Con este gobierno hemos encontrado coincidencias en algunos temas y en otros simplemente no podemos respaldarlos. Por eso reflexionando sobre la rendición de cuentas del presidente celebramos algunos de sus logros y en otros temas debemos señalar que aún hay pendientes. Por supuesto que sería ilógico o injusto pedir la solución a todos los problemas del país en solo un año, menos después de los desastrosos gobiernos del PAC. Un año es poco tiempo para exigir todas las soluciones, pero es el tiempo suficiente para tener una ruta clara del rumbo que lleva el país. Sin embargo, a diferencia de los dos gobiernos antecesores, donde era muy difícil encontrar algo que celebrar, debemos reconocer varios avances del gobierno en este primer año. En educación, por ejemplo, debemos reconocer como un importante logro en este primer año la eliminación del convenio con Cuba, que fue un gran paso para limpiar la educación de nuestros niños y jóvenes de toda ideología contraria a nuestros principios y valores. Sin embargo, aún hay pendientes en ese tema, lo decía bien mi compañero Pablo Zibaja. Sabemos que en esta asamblea legislativa y sabemos que en el mismo sistema educativo hay algunos que añoran volver a esos tiempos donde la ideología de género estaba siendo involucrada o introducida en nuestro sistema educativo y, por supuesto, en perjuicio de nuestros niños y jóvenes. También celebramos la eliminación de las pruebas FARO para sustituirlas por otras que permitan evaluar a los alumnos, pero también medir la calidad de la educación que brinda el MEP y sus funcionarios. Esperamos que se resuelvan los problemas en relación a la accesibilidad a la prueba digital y que exista la adecuada capacitación para que éstas arrojen los resultados esperados para el fortalecimiento de la educación. Celebramos que se hable de más inversión en obras del MEP. Eso sí, esperamos que las inversiones que se realicen sean de forma ordenada y que no se adjudiquen más obras a empresas que abandonan las construcciones, haciendo más compleja la crisis de infraestructura. Por eso presenté el expediente 23.513 para la creación del Instituto de Desarrollo de Infraestructura para Ambientes de Aprendizaje, IDEA, cuyo objetivo es que se desarrolle la obra educativa desde la planificación hasta la construcción mediante un manejo autónomo del presupuesto. Solicito al presidente lo convoque en sesiones extraordinarias para que pueda avanzar en esta asamblea. Hay muchos pendientes, por supuesto, en cuanto al mejoramiento de la educación. Sé que no ha sido fácil para el gobierno tener que atender el apagón educativo y un año no es suficiente para resolverlo, pero esperamos claridad en la ruta. En el fortalecimiento y mejoramiento de la educación, sepan que en Nueva República estamos en la mejor disposición de aportar todo lo que sea necesario. Ya lo estamos haciendo mediante proyectos de ley como el que mencioné y algunos oficios para solicitar la atención de centros educativos en condiciones deplorables. En Nueva República somos oposición constructiva, pero también crítica y responsable, y por eso debo mencionar algunas broncas que aún faltan por comerse. Seguridad ciudadana. Ya lo dijo la compañera Gloria Navas. La crisis de inseguridad que atraviesa el país exige una ruta clara. Aunque en principio vemos bien que el gobierno presente proyectos a esta asamblea, debemos revisarlos cuidadosamente para determinar si van en la ruta correcta. En este momento urgen soluciones ejecutivas inmediatas. La diputada Navas también ha planteado la urgencia de fortalecer la policía con equipo, recursos, estrategias para el combate efectivo de la delincuencia. Los delincuentes tienen las mejores armas, los mejores carros, mientras la policía tiene las peores armas, los peores carros y paupérrimas instalaciones para trabajar. En este momento de pasar de las buenas intenciones, o es momento de pasar de las buenas intenciones a las acciones. Y en esto el gobierno puede contar con el apoyo de nuestra fracción. Extrañamos que en el discurso, eso sí, pasando a otro tema, que en el discurso del presidente no se mencionara ningún avance con respecto a la modificación de la norma técnica del mal llamado aborto terapéutico. Siendo que este fue uno de sus compromisos en la pasada campaña presidencial y hasta firmó un documento con algunos pastores evangélicos. Le pedimos, señor presidente, que honre su compromiso en favor de la vida y esperamos que muy pronto nos dé buenas noticias de que cerrará todo portillo para el aborto injustificado en esa norma. También esperamos que el presidente considere, de una vez por todas, firmar el consenso de Ginebra, para que le dé un mensaje claro a los organismos internacionales que la soberanía de Costa Rica se respeta y no permitiremos imposiciones a favor del aborto. Nos hace falta una posición contundente del gobierno en favor de la defensa de la vida y el respeto a nuestra soberanía nacional ante las amenazas de grupos que pretenden imponer la agenda de la muerte utilizando mecanismos como las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En la rendición de cuentas del presidente también le faltaron algunos temas, pero debo decir que hay un punto que nos agradó que no mencionara. No mencionó el proyecto para la legalización de la marihuana que impulsó el oficialismo durante este primer año. Nos dio una luz de esperanza que sin embargo se nos apagó hoy cuando vimos que el proyecto está convocado. Realmente creemos y queremos que el gobierno desista de este nefasto proyecto que vendría a agravar la situación de inseguridad que enfrenta el país. Nuestros jóvenes necesitan oportunidades laborales, mejor educación, apoyo para emprender, no drogas que destruyan su futuro. Ocupémonos de lo urgente y de lo necesario para los costarricenses. Porque la UNED existe puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. UNED, la universidad en los territorios. UNED, la universidad en los territorios.